Welcome back y he decidido que voy a hacer el Taylor Swift Tag porque hace mucho que no hago un Book Tag Hace unos días comí con Sebas del coleccionista de mundos y me dijo que estaba taggeada Pese a que no me había taggeado en el vídeo porque sabía que del alamón no iba a hacerlo Así que aquí me ha ido dispuesta a hacer un Book Tag I mean, libros y Taylor Swift, que más se puede pedir Primero, we are never ever getting back together Sí, no me sé las letras Pick a book of our series that you were pretty sure you were in love with But then wanted to break up with Básicamente un libro que me encantó al principio pero que luego dije, oh Dios mío, no me gusta tanto en realidad Creo que aquí voy a poner a Crepúsculo Se estaba comiendo doritos Porque no es una saga que a día de hoy diga, oh Dios mío, no, tampoco la odio Pero el caso es que no me he terminado la saga como tal En su día me encantó, me flipó, no lo voy a negar Me pareció brutal A día de hoy no veo que sea tan brutal Cunda canción es Red Pick a book with red cover Un libro con una portada roja ¿Qué he leído recientemente que tenga portada roja? Vale, voy a elegir Scarlet Es un libro que probablemente no he hablado mucho de él pero es un libro que me encantó Estoy esperando a leer Cress Lo tengo desde hace tiempo pero me lo he dejado en España así que de momento no lo voy a leer Pero Scarlet es un libro que me encanta, tiene rojo Vamos a decir que tiene un poco de rojo, sí Siguiente categoría The best day Pick a book that makes you feel nostalgic Voy a elegir Matilda de Roald Dahl porque es un libro que a mí me marcó Y fue la primera novela entera que me leía en inglés Por eso cada vez que veo la película o veo el libro en algún sitio Una sensación de calidad Me record, me invade Ey, una sensación cálida me invade Vamos a por la cuatro Love story I love this song Pick a book with forbidden love Una novela con un amor prohibido Veo a callar We Were Liars No es un libro que me apasionara de E. Lockhart Pero creo que sí que hay una relación prohibida No me parece súper épica porque para relaciones tenemos Romeo y Julieta Duh, duh, duh Tengo la sensación de que porque el hecho de que no seamos de la misma clase social No deberíamos estar juntos Siempre me ha llamado la atención Y en este libro pues es algo que no me disgustó La verdad, es algo que decía Es bastante real y verosímil Cinco I knew you were trouble Pick a book with a bad character You couldn't help but love No sé por qué estoy leyendo las categorías en inglés Pero bueno Un libro en el que el malo me encantará No soy muy de cariñarme con el personaje malo Vamos a ser realistas Pero venga, voy a lanzarme a decir Kirtash de Memorias de Idún No era precisamente así como el súper malísimo Pero sí que es cierto que me atraía su aura negativa y su aura de tipo duro Yo creo que es más el aura de tipo duro lo que decía Me encantas Pero creo que también el toque de el malo malísimo Eso también le ayudaba Six Innocent No sé qué canción es esta Es el tipo de fan que soy Pick a book that someone ruined the ending for Un libro que alguien haya revinado el final para ti Me voy a remangar ¿Cuántos libros me han espoilado empezando por la saga de Juego de Tronos? Solo me he leído el primero y voy a elegir esa saga Porque creo que es la saga que más me han espoileado Ever, ever, ever No sé si tienes ni idea la cantidad de muertes que ya sé Y que aún así tengo muchísimas ganas de leer Que dentro de poco empezaré Choque de Reyes Pero no os podéis imaginar cuánta gente me ha estropeado ese final No, bueno, sí el libro, la saga en general Siete Everything has changed Pick a character from the book Who goes through extensive character development Un personaje que haya evolucionado mucho a lo largo de la novela Me gusta mucho cómo evoluciona Ayla De Ayla and the happily ever after Felices por siempre jamás en castellano, si no me equivoco Ese personaje empieza de una manera más insegura Y vas viendo cómo cae en espiral de inseguridad Pero luego sale airosa de la situación Así que me gusta cómo evoluciona ese personaje Porque también es muy realista y porque me recuerda un poco a mí Número ocho You belong with me Pick your most anticipated book release El libro que me hace me apetece leer Probablemente Probablemente Sea Es que no estoy así como muy emocionada por leer nada en particular Tengo tantos libros acumulados Que no me da tiempo a pensar en Dios, me apetece muchísimo este libro La segunda parte de A todos los chicos de los que me enamoré De Jenny Han sale este año a finales P.S. I love you I still love you Creo que se llama Nueve Forever and always Pick your favorite book couple Mi pareja favorita Que me haya encantado que diga Dios mío Se me desañecen las entrañas Cada vez que pienso en esa pareja Sois amor La pareja de One Day En My Dexter The One Day Escrito por David Nichols Me encantaron como pareja Y me encantó todo el proceso de evolución Y 10 Come back, pick your Pick the book you would least like to lend out For fear of missing it too much ¿Qué libro no dejaría y no prestaría Por el miedo a que le pase algo? Es un libro que solo le he dejado a una persona Porque confío muchísimo en ella Y esa es Lola Es mi edición firmada de The Fault in Our Stars Tengo una edición Que firmó John Green en el lanzamiento En el pre-order Tengo una de las copias firmadas por John Green No tenía la oportunidad de conocerla en persona Así que solo tengo ese libro firmado por él Y como es uno de mis escritores favoritos Creo que solo se lo he dejado a ella Y no se lo dejaría a nadie más Porque la última vez que dejé un libro No volví Hay dos bonus questions La once sería Tear ropes on my guitar Pick a book that make you cry a lot Un libro que me hiciera llorar muchísimo Probablemente Posada te amo Es un libro que me ha hecho llorar como ninguno De sentir angustia Y no poder dejar de llorar Es decir que The Fault in Our Stars me hizo llorar muchísimo Pero creo que la angustia Por las situaciones Yes I love you Creo que no me la hizo sentir The Fault in Our Stars Es una angustia totalmente distinta Así que sí Definitivamente lloré más en Posada te amo Y última pregunta Shake it off Pick a book that you love so much You just shake off the haters Un libro que me encanta tantísimo Que me da igual que la gente lo odie Probablemente algo controvertido es Delirium Porque a mí me flipó Pero al resto del mundo No le terminó de convencer del todo Al menos los que están a mi alrededor Quitando a Elena Y un par de amigas más El resto del mundo De mis amigos más allegados No le entusiasmó en absoluto Y hasta aquí Book Tag de Taylor Swift Espero que no se haya aburrido mucho Espero que mi bilingüismo extremo La RAM no me da para cambiar Por completo el idioma No voy a taggar a nadie Porque me parece bastante incómodo Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Y bueno, hasta entonces Acabas de ver un vídeo De Pink Hammond Ha llegado el momento De suscribirse Y ver el vídeo anterior En la descripción Encontrarás enlaces A todas las redes sociales Ya solo te queda comentar Y darle al like Si te ha gustado Nos vemos